Yo también tuve veinte años en su corazón vagabundo Yo también tuve alegría y profundo desengaño Yo también tuve veinte años que mi vida florecieron Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron Yo también tuve veinte años en su corazón vagabundo Yo también tuve alegría y profundo desengaño Yo también tuve veinte años que mi vida florecieron Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron Por eso desde la cima de mis ardorosos años Miro a un pásaro y la vida sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaño Para contar sin nostalgia que también tuve veinte años Por eso desde la cima de mis ardorosos años Miro a un pásaro y la vida sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaño Para contar sin nostalgia que también tuve veinte años Miro a un pásaro y la vida sin engaño Que tiene negros los ojos, los cabellos rizados, los labios rojos Antioqueñita, Antioqueñita La palma del desierto es tan bonita Antioqueñita, Antioqueñita, Antioqueñita Los sueños más hermosos del alma mía Antioqueñita, Antioqueñita, Antioqueñita Se calma, por ti se calma La tempestad que ruge dentro del alma ¿Quién pudiera? Con tu oído de la tierra Con tu oído de cisterneza Y en tus brazos librarme de mis tristezas Antioqueñita, Antioqueñita El jardín de Colombia, la más bonita. El jardín de Colombia, la más bonita. El jardín de Colombia, la más bonita. Y los he visto llorando, y los he visto llorando, cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río. Danzarán agres de canto, quedan las mirlas y las cigarras. Envueltos en polvarelas que se levantan en los caminos, caminos que azoten el viento al paso alegre del campesino. También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río. Danzarán agres de canto, quedan las mirlas y las cigarras. Envueltos en polvarelas que se levantan en los caminos, caminos que azoten el viento al paso alegre del campesino. Y todos vamos llorando y cantando por la vida, somos como los guaduales a la vera del camino. Y todos vamos llorando y cantando por la vida, somos como los guaduales a la vera del camino. Por aquí voy llegando, señora María Rosa, me vine madrugando, el alba está lluviosa. La India me ha dejado, no volver a la choza, vaya dándome un trago, señora María Rosa. No más me fue diciendo que se iba a la ciudad, yo no le fui creciendo que había sido en verdad. Maldigo yo la hora en que la creí fuera, acerqué mi otra copa, quiero matar mi pena. Pensar que ya llegaba el día de la boda, y qué lindo que estaba, y rancho ahí en la goba. Por ella yo he dejado, mis viejos tan queridos, mis bueyes y mi arado, mis valles tan floridos. Yo la he de ver mañana, muriéndose de hastío, su vida destrozada y sin el amor mío. La dicha es flor de un día, rebose de la copa, por estas penas mías, señora María Rosa. Me volví viejo de tanto esperarte. Me volví viejo esperando tu amor, me volví viejo y no pude olvidarte. ¿Qué culpa tiene de esto el corazón? Si se pudiera borrar con las manos, tantos recuerdos de la juventud. Nunca tendríamos que llorar ya bien, las consecuencias de la ingratitud. Me volví viejo de tanto esperarte. Me volví viejo esperando tu amor, me volví viejo y no pude olvidarte. ¿Qué culpa tiene de esto el corazón? Si se pudiera borrar con las manos, tantos recuerdos de la juventud. Nunca tendríamos que llorar ya viejo, las consecuencias de la ingratitud. ¿Por qué tendremos que llevar a cuestas la cruz pesada de la ingratitud? Como castigo por haber amado, si amor fue lo que predicó Jesús. Por eso hoy viejo como aquellos libros, que se envejecieron sin hallar lector. Paso a paso voy por mi camino, musicando bajo mi triste canción. Me volví viejo de tanto esperarte. Me volví viejo esperando tu amor, me volví viejo y no pude olvidarte. ¿Para qué culpamos de esto al corazón? Teorita consentida. Teorita consentida. Teorita consentida. colgada del cielo como un farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón florita consentida colgada del cielo como un farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón pobrito de mis cuitas de casas pequeñitas por tus calles tranquilas corrió mi juventud porque aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer quiero un pueblito viejo morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer quiero un pueblito viejo morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer que un día me vio nacer y con el alma enferma y con el alma enferma Volver a revivir viejos amores, buscando renacer las esperanzas. Es pretender que broten nuevas flores de troncos viejos que mueren en las playas. Hay que volver por los caminos y el recorrido, solo se encuentran entre recuerdos, penas y olvidos. Suenan tan raro, tan sin sentido los duramentos, así varén los labios. Ya no hay nieve, cenizas apagadas por el llanto del juego del pasado. Que no hay nieve, no vuelvas a acordarte y sigue tu camino. Adiós amor querido, adiós mi viejo amor. A que volver por los caminos y el recorrido, solo se encuentran entre recuerdos, penas y olvidos. Suenan tan raro, tan sin sentido los duramentos, así varén los labios. Ya no hay nieve, cenizas apagadas por el llanto de juegos del pasado. Que no hay nieve, que no hay nieve, no vuelvas a acordarte y sigue tu camino. Adiós amor querido, adiós mi viejo amor. 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 Mientras me bebo apenas un aguardiente Y me fumo un tabaco de sol barato Y le cuento un poquito sobre mi suerte Muchas gracias señora por dar mi albergue Y dejar que le cuente mi triste historia Pero de mi otro trago Doña Rosario Pero de mi otro trago Doña Rosario Que el primer aguardiente me supo a gloria Desde entonces señora voy por el mundo Bendiciendo a los seres que no han querido Porque aquellos no saben cómo es la vida Cuando se lleva a plena yo, yo, yo olvido Ya le conté mi historia y sigo mi marcha Pero de mi otro trago y con él la cuenta Porque de volver pronto Doña Rosario Y quiero que usted siempre me abra su puerta Doña Rosario Amores que se fueron, amores peregrinos Amores que se fueron dejando en tu alma negros bobellinos Igual que a las espumas que llevan chorridos Se van tus ilusiones siendo destrozadas por el revólido Espumas que se van, bella rosa viajera Se alejan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje Ya nunca volverán las espumas viajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Amores que se fueron dejando en tu alma negros bollidos Espejos tembladores de aguas fugitivas Van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida Se trenzan en coronas de blancos azales Que a las espumas que se van, bella rosa viajera Se alejan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje Ya nunca volverán las espumas viajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Soy del Tolima, soy, soy, soy tolimense Soy, soy, soy del Tolima Soy, soy, soy tolimense Ya no canta al gallo viejo como cantaba primero Ya no canta al gallo viejo como cantaba primero Porque ha venido otro gallo a cantar al gallinero Soy tolimense, soy tolimense, soy del Tolima Canto bambuco, canto bambuco, bailo guavilla Soy, soy, soy del Tolima Soy, soy, soy tolimense No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita Y así en mis brazos queda muy bien acomodadita Y así en mis brazos queda muy bien acomodadita Si mi linda, si mi lama, yo te doy mi corazón Para que juegues con él, para cuando yo me muera Te estás desacordando de él Soy, soy, soy del Tolima Soy, soy, soy tolimense Dicha a ti que buena moza, solo un defecto le hallé Dicha a ti que buena moza, solo un defecto le hallé No tiene los ojos negros, pero yo se los pondré No tiene los ojos negros, pero yo se los pondré Ay, si el agua vi dulce cantar de mi Tolima Del Tolima soy, del Tolima soy, soy, soy tolimense Soy, soy, soy del Tolima Soy, soy, soy tolimense Cuentan que hubo pescado Que pescaba de noche en el río Que una vez con su rey Pescó un lucero Y feliz lo llevó Y feliz lo llevó a su boía Cuentan que hubo pescado al barquero Que pescaba de noche en el río Que una vez con su rey Pescó un lucero Y feliz lo llevó Y feliz lo llevó a su boía Que desde entonces Se iluminó el boía Que tenía allí azul lucero Que no quiso volver Y feliz lo llevó a su boía Y feliz lo llevó a su boía Y feliz lo llevó a su boía Porque de celo Se derrotó el río Entró al boía Y se robó el lucero Entró al boía Y se robó el lucero Y se robó el lucero Me llevarás en ti Como la sombra Que tienen en las tardes Los ocasos Como llevan las rosas Sus espinas Como los sufrimientos Llevan llanto Me llevarás en ti Aunque no quieras Aunque pasen los días Y los años Aunque para olvidarme Me maldiga Nunca podrás negar Que me has querido Tampoco has de negar Que te hago falta Jamás podrás borrarme De tu vida Porque me llevarás Unido a tu recuerdo Como la luz del sol Como el agua y el viento Porque me llevarás Unido a tu recuerdo Aunque para olvidarme Aunque me maldiga Nunca podrás negar Que me has querido Tampoco has de negar Que te hago falta Jamás podrás borrarme De tu vida Porque me llevarás Porque me llevarás Unido a tu recuerdo Como la luz del sol Como el agua y el viento Porque me llevarás Unido a tu recuerdo Que 우�cho De tuora A tu recuerdo Tampoco has de negar Ten Que te hago falta Unido a tu recuerdo En todo executed Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde Para ser tu hoguera y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las erizas, y después arrojarlas al viento Saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde Para ser tu hoguera y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las erizas, y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores Solamente se curan de todos sus males con nuevos amores Por eso hoy me marcho, por eso hoy te marcha, sin que pase nada Porque esa ceniza, porque esa ceniza, y ahora has tirado al viento Para que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo Por eso hoy me marcho, por eso hoy te marcha, sin que pase nada Me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo Porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato fue Humilde fue el dulce Jesús Nazaret, cubierto de llagas, de fe y de tristeza Humilde se esconde por entre las zarzas la débil violeta Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas Y tú la soberbia Luces la violeta si bebes el agua y a Jesús le pides Diz que no me quiere, porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo Humilde fue el dulce Jesús Nazaret, cubierto de llagas, de fe y de tristeza Humilde se esconde por entre las zarzas la débil violeta Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas Y tú la soberbia, luces la violeta si bebes el agua y a Jesús le pides Diz que no me quiere, porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo No me quiere, aunque nada valgo, porque nada valgo, porque nada valgo, porque 나서 ni también O te va až No vuelvas a decir jamás que he triunfado en la vida, en cosas de fortuna o en cosas del amor. Porque si apuestas una vez y pierdes la partida, no juegas la ruleta y en su rueda roja te vas a romper. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños. Te quedas cuando el amor se aleja, como esas noches negras, sin luna y sin estrella. Amigo, cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía. Amigo, no rieguen la partida, no vemos este trato, brindemos por la vida. Si vemos por la vida, pues todo es sorprender. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños. Te quedas cuando el amor se aleja, como esas noches negras, sin luna y sin estrella. Amigo, cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía. Amigo, no rieguen la partida, no vemos este trato, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es sorprender. 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 de haber nacido en mi pueblo. A mí cantarme un bambújo de esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando a penal decía mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Y para mí una muchacha perla linda morena, o una mona de ojos claros de suave piel montañera. Muchachas, música y trajo de la tierra o de mi llano, ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar Negrita, tú viniste en la noche de mi amargo penar Tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal La ilusión de mi vida es amarte nomás Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar Separarnos hoy quiere el destino a los dos Y una pena me brinda esta separación Hoy te aleja de mí, hoy se va mi ilusión Y toda esa amargura para mi corazón Negrita, pasarán muchos días, muchos años quizás Y grabada en mi vida llevaré yo escondida tu sonrisa inmortal Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar Adorable y cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad María Antonia es la ventera, más linda que conocí Tiene una tienda de amor Tiene una tienda de besos al otro lado del río Adonde voy todo día, desde antes que salga el sol A comprarle a María Antonia todo su beso de amor A comprarle a María Antonia todo su beso de amor A comprarle a María Antonia todo su beso de amor Tiene una tienda de besos al otro lado del río ¿A dónde voy todos los días desde antes que salga el sol? A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. Más linda que conocida. Ella vende y yo le compro su mercancía por mayor. Y se la pagó con besos nacidos del corazón. Por eso es que María Antonia la del otro lado del río. Es la aventera más linda, más linda que conocida. María Antonia la del río. Es una bellaguita, tiene un cuerpo de palmera y una boquita de grana. Por eso es que todos los días desde antes que salga el sol. Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor. Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor. La capa del viejo hidalgo se rompe para cerrar. Y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña. Es fundada de pueblo con el tiple y con el hacha. Y con el perro andariego que se tragó la montaña. La capa del viejo hidalgo se rompe para cerrar. Y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña. Es fundada de pueblo con el tiple y con el hacha. Y con el perro andariego que se tragó la montaña. Abrego de macho macho, cobija de cuna paisa. Sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria. Sabor de pecado dulce y dulce calor de falda. Grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. Porque tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya. Hice una ruana antioqueña de una cafa castellana. Por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan. Siento que mi ruana antioqueña está abrigando. Es el alma abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa. Sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria. Sabor de pecado dulce y dulce calor de falda. Grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente. A ver si la dueña de casa se porta con aguardiente. En mi tierra toda es gloria cuando se cante el coropo, cuando se cante el coropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. En mi tierra toda es gloria cuando se cante el coropo, cuando se cante el coropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Con este coropo la vida hay que gozar, no hay guayabo que resista este coropo caliente. Por eso está con celos un compadre el aguardiente. Vení, se vierán, y van, y pensé en el dinero. Llevando de la guitarra pa' cantar el sanjuagrio. No hay guayabo que resista este coropo caliente. Por eso está con celos un compadre el aguardiente. Vení, se vierán, y van, y pensé en el dinero. Llevando triple guitarra pa' cantar el sacuanero